Un caballero no tiene memoria Paguen como paguen las benditas mujeres Igual te dan placeres en una relación de amor Pero cuando te hieren Es una daga en el corazón Lluvia de ideas pasan por tu mente Nunca imaginaste que la ibas a perder Si no te fue posible hacerla mujer Al menos se galante Como cuando era tu amante Como duelen las verdades Pero es pura realidad No hagas trama, no te enfades Otro amor encontrarás Solo que ahora ya lo sabes Tienes que cuidarla más No te sientas ofendido Tienes que saber perder Ya no llores, buen amigo Eso causa un gran dolor Por si acaso no lo entiendes Es un examen de amor Adrián Beltrán El cantautor de Oaxaca En los amores Siempre existen penas Hay que darlo todo Y nunca desmayar Amar es arriesgarse Si se quiere de verdad Hay que saber reír y cantar No todo es color de rosa Como duelen las verdades Pero es pura realidad No hagas trama, no te enfades Otro amor encontrarás Solo que ahora ya lo sabes Tienes que cuidarla más No te sientas ofendido Tienes que saber perder Ya no llores como un niño Eso causa un gran dolor Por si acaso no lo entiendes Es un examen de amor No revés Ya no llores como un niño Porque no muchas veces No llores como un niño Miguel S Works Personas